ah no sí que es verdad que pues eso es la tranquilidad y confianza bueno es una que tenemos que seguir a mi casa por el partido desde el principio por la iniciativa y sobre todo sumar el presente es que es un logro actual pregunta a nivel individual que tal te has encontrado mejores sensaciones bueno me he encontrado bien sí 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 me he encontrado bastante bien me he jugado un poco más en el medio me he jugado un poco más y bueno me he encontrado bien a gusto con el gol también me dio mucha confianza es lo que viene a salir pero hemos seguido así y seguimos jugando y sobre todo hay un tipo que ha que ganen partidos que al final no 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 no